La propuesta de hoy trae estos lindos pececitos de color naranja que van a decorar una fiesta infantil llena de alegría. Te enseño a hacerlo con muy pocos materiales, este lindo pez de estilo Caracius, que está hecho con la técnica de amigurumi. Para tejerlo vamos a utilizar unas pocas cantidades de hilo de color naranja, también una aguja de crochet del 3,5, vas a precisar vellón para poder rellenar, una aguja para bordar hilo negro, marcadores, tijeras y una hebra de hilo celeste para poder hacerle una cadena superior para poder colgarlo. Vamos a empezar con un círculo mágico y en él tejemos 6 puntos bajos, los cuales cerramos con un punto enano. En esta primera hilera nos quedan 6 puntos bajos o medios puntos. A partir de aquí vamos a empezar a hacer algunos aumentos y vamos a necesitar colocar un marcador para no perdernos. Lo hacemos en ese último punto que tejimos y empezamos con una cadenita de subida y luego tejemos 2 puntos juntos que nazcan en el mismo punto 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 de base, o sea, un aumento y al lado vamos a hacer un punto solo picando en el punto de la hilera anterior, dos puntos tejemos otra vez que nacen juntos y luego un punto solito y así una vez más dos puntos que nacen en el mismo punto de la hilera anterior y ahora un punto solo en el último punto vamos a quitar acá y marcar estos que tejí para pasar a hacer la segunda hilera que se teje, perdón, la tercera hilera que se teje de la misma forma que la anterior. Voy a repasar. La primera hilera son 6 puntos bajos, en la segunda vamos a tejer un punto bajo y dos puntos bajos en el mismo punto, naciendo en el mismo punto de base y lo hacemos tres veces hasta completar toda esa hilera. En esta tercera hilera repetimos esa misma forma de tejer, entonces vamos a hacer un punto bajo o medio punto y dos puntos que nacen en el mismo punto de la hilera anterior. De esta manera se va a empezar a formar un pico para, digamos, darle la forma al pececito en su boquita sería, ¿no? Si hubiéramos agregado los puntos como hacemos para un plano, esto no estaría pasando, pero con simplemente esta forma de hacer los aumentos vamos a lograr tener la forma deseada de la parte de adelante. Siempre, cada vez que terminas una hilera es necesario colocar el marcador, porque vamos a hacer cambios en ese nacimiento de hilera y ya te voy a ir mostrando cómo seguir a partir de acá. A partir de esta cuarta hilera, hago dos puntos al empezar, dos puntos juntos y tejo un medio punto o punto bajo en cada punto que tejí anteriormente hasta llegar exactamente hasta la mitad. Si, entonces cuando llego a la mitad, ves, aquí en la mitad, voy a hacer dos puntos que nacen juntos, si, un aumento y esto también es necesario marcarlo para no perdernos. Así que voy a colocar aquí también un marcador y sigo tejiendo, otra vez como hice al principio, un punto en cada punto que tejí en la hilera anterior. Aquí tejemos este medio punto, punto bajo y llegamos a donde estaban los dos puntos. Entonces ahí vamos a hacer otra vez dos puntos y los marcamos. Muy importante este detalle. Seguimos tejiendo en esta hilera otra vez un punto en cada punto tejido anteriormente. Así que el aumento lo estamos haciendo en un sector y en otro, lo que significaría arriba y abajo, en el pececito. Llegamos al siguiente lugar donde estaba el aumento y vamos a tejer aquí otra vez otro aumento en esta hilera. Marcamos y hacemos un punto bajo o medio punto en todos los puntitos del costado. Una vez que tenemos todos estos puntos, vamos a hacer en ese primer punto que habíamos hecho anteriormente, vamos a hacer nuevamente dos puntos bajos. Y aquí es donde se va a ir formando lo que sería la espina dorsal del pececito. Vamos a seguir trabajando siempre en la parte de arriba para darle la forma que tiene que tener este pez. Pero en lo que corresponde a la parte de abajo, lo que es la pancita, vamos a dejar de hacer aumentos y lo vamos a tejer como el resto, sin hacer ni aumentos ni disminuciones. Simplemente seguimos tejiendo un medio punto en cada punto en cada punto de la hilera anterior. Por eso, aquí abajo se va a ir formando la pancita, que va siendo más bien recta. Y en la parte de arriba es donde le vamos a dar la forma característica del pececito. En esta hilera voy a sacar el marcador aquí y hago otra vez los dos puntos que corresponden al aumento y sigo tejiendo cada uno de los puntos en donde tejía anteriormente. Un medio punto por cada uno. Estoy tratando de hacerlo en tiempo real a este video para que lo puedas seguir con tus agujas en mano tu hilo en mano todos los detalles y hacerlo junto conmigo sin que tengas que parar de tener tantas veces este video Por eso es que vas a ver todos los detalles que estoy tejiendo Cuando llego aquí arriba Ya llegué otra vez al inicio Retiro Y lo que voy a hacer ahora es hacer un punto sin aumento Esta hilera va a quedar sin ningún aumento Pero igual la marco Porque luego necesito trabajar haciendo una modificación a partir de la siguiente hilera Entonces vamos haciendo medios puntos Y siguiendo este esquema podés hacer distintos tamaños de pececitos Hasta aquí llegó la parte que sería de la cara del pez Y a partir de ahora vamos a ir cerrando bajando la forma en la espina dorsal Pero si lo querés hacer más grande por supuesto hay que colocar más puntos y hacer más hileras con aumentos tanto arriba como abajo como hice en estas primeras hileras A partir de ahora yo voy a empezar a hacer disminuciones y vas a ver que queda formado el tema este de la espina dorsal Eso se ve incluso en los puntos hago aquí una disminución y lo vamos a poder ver lo marco que quedan apenas unos agujeritos En la siguiente hilera repito lo mismo voy a hacer una disminución cuando llego al mismo lugar donde hice la disminución anterior y lo marco para no perderme a medida que vamos tejiendo va a ser fácil verlo ves acá ya se nota como está la forma de lo que sería la cabeza y ahora empezamos a bajar lo que te decía es que a medida que lo tejemos va a llegar un momento que no es necesario el marcador porque te vas a dar cuenta donde está la parte de las disminuciones porque van a ser siempre siempre en el mismo lugar entonces lo que hago a continuación es empezar a colocar el vellón sintético dentro porque es más fácil está un poquito grande todavía el orificio para poder ponerlo ya se va a ir achicando un poquito más y va a ser un poco más costoso acá todavía podemos trabajarlo bien con las manos colocar vellón en abundancia así que quede bien rellenito para que quede mejor se va a notar la forma y esta parte superior donde te digo que es la espina dorsal la seguimos trabajando de la misma forma o sea hacemos las disminuciones cada vez que pasamos por ahí pero seguimos tejiendo un poco más para darle largo aproximadamente dos o tres hileras ¿cómo las tejemos? igual que las anteriores es decir siempre hacemos un medio punto sobre cada punto de la hilera anterior y en la parte de arriba hacemos una disminución tejemos así hasta que alcanzamos el largo deseado yo hice de diferentes medidas con más o menos hileras en esta última parte ¿sí? como una regla es poder contar las que quedan los puntos que quedan y cuando queden doce ahí decidimos ya terminar este trabajo para unir ambos lados y cerrarlos pero lo que vamos a hacer cuando hacemos esta última hilera es terminar de rellenar con vellón el pececito antes de hacer el cierre de esta labor que en realidad no se termina pero sí la parte del cuerpo una vez que tengo hasta aquí le agrego entonces el vellón y los puntos que me van a quedar para unir aprieto simplemente las dos caras y las tejo juntas con una hilera de medio punto lo que hago es si fueron doce puntos los que me quedaron voy a tejer de a dos uniendo de a dos con un medio punto o punto bajo y entonces queda ya listo el cuerpito del pez a partir de aquí voy a estar tejiendo primero la cola que ya no se teje con medios puntos sino que voy a utilizar puntos vareta entonces te muestro un poquito más cerca que estoy uniendo los dos las dos partes y tejiendo esa hilera recta de medios puntos seis en total ahora voy a hacer algunos aumentos con las varetas hago una cadena y tejo y tejo después en cada punto de base dos varetas ahí mismo donde hice la cadena hice otra vareta que nacía desde la primera cadenita que tejí y luego hago las varetas siempre aumentando de a dos nacen de a dos en los puntos que hemos tejido así que lo hacemos así hasta el final y luego hacemos para hacer una segunda hilera tres puntos cadena para subir que reemplazan a la primera vareta y en el primer punto que tejimos la vareta de abajo vamos a tomarla por delante ¿sí? y ahora el siguiente punto vareta lo tomamos por detrás así me queda muy similar al punto elástico que se teje una vareta tomada por delante y una vareta tomada por detrás lo tejemos siguiendo esta misma forma hasta el final de la hilera al tejer este punto elástico estamos simulando estamos tratando de darle una terminación parecida a la cola de un pez real que es un punto acanalada ¿no? a la vista así que vamos a hacer este punto elástico repitiendo varetas una y una una tomada por delante y una tomada por detrás según sea necesario y hasta donde llegamos aquí tengo la primera y hago entonces mi último punto ahora vamos a hacer la última hilera de la cola que la empezamos también con varetas tejidas de esta forma siguiendo el mismo esquema que la hilera anterior entonces si hay una vareta tomada por delante la hacemos igual después de hacer las tres cadenas de subida y ahora si hay una vareta tomada por detrás lo hacemos igual así vamos a hacer cuatro varetas nada más aquí y ya luego vamos a hacer una pequeña disminución en la vareta siguiente voy a hacer una media vareta y al lado de esa media vareta tejo un medio punto que también puede ser un punto enano para darle una bajada suave no tiene que ser porque ser muy grande y ahora hago al revés donde tejí anteriormente una media vareta al lado del punto de la mitad y luego hago las varetas correspondientes hasta llegar al final ¿sí? a ver si me explico un poco mejor son cuatro puntos vareta para empezar luego una media vareta luego un medio punto seguimos con una media vareta y después terminamos con las varetas hasta el final luego vamos a tejer sobre el borde de la cola una hilera de puntos enanos así tejimos en la cola esto le va a dar una cierta estructura pero no lo hacemos en realidad para eso sino para continuar hasta el cuerpo sin cortar el hilo y seguimos haciendo dos o tres puntos enanos hasta empezar luego a tejer unos medios puntos ¿dónde vamos a picar la aguja? en esos espacios pequeños que quedaron de de las disminuciones en esa espina dorsal que te mencioné anteriormente y lo hacemos hasta el lugar donde habían empezado las disminuciones damos damos la vuelta hacemos una cadenita y luego tejemos medios puntos la misma cantidad que hicimos en la hilera anterior y luego vamos a tejer dos puntos enanos para darle forma y ahora cuando damos la vuelta te muestro cómo hago ves que no hago nada simplemente sostengo el hilo y voy a hacer un punto enano aquí un poco forzando para que quede redondeado y quede más bajo hago luego otra vez medios puntos la aleta tiene que estar como más alta en la parte de adelante entonces ves que va descendiendo hacia atrás si hacemos un puntito cadena para subir y otra vez tejemos un medio punto dos tres y luego ya empiezo con el punto enano puedo hacer alguno más nada más que para darle el cierre ya aquí a esta labor entonces ahora voy a hacer un puntito más y a cortar hilo y ya tenemos lista toda esta parte de la aleta y el cuerpito con la cola terminados vamos a pasar a la aleta inferior para lo cual necesito hacer nuevamente en una hebra un punto deslizado para poder insertar la aguja y que quede el punto ahí entonces a la misma altura de donde hice la aleta anterior voy a picar y voy a empezar a tejer una hilera de medios puntos con ese hilo que usé para empezar esa hebrita que me quedó suelta la voy a ir escondiendo a medida que tejo de paso me sirve para no torcer el tejido sino ir tejiendo siempre en una misma línea y aquí voy a hacer un poco menos de puntos porque la aleta inferior es un poquito más baja así entonces hago tres medios puntos y un punto deslizado y ya me quedaría listo para trabajar esta hebrita la estiro bien y después solamente la cortamos porque ya quedó bien sujeta giro el tejido aquí voy a cambiar la aguja la posición digamos y hago un puntito y empiezo a tejer los medios puntos que necesito para hacer la aleta que como te decía antes son menos fíjate que ahora hice prácticamente dos puntos nada más acá hago primero la cadena estaba olvidando y ahora hacemos un medio punto y ya un punto deslizado muy fácil de terminar vamos a tratar de que todas esas hebras que nos sobraron queden escondidas dentro del tejido pueden ir a la pancita del pez como es el mismo color no va a notarse para nada y ahora lo que vamos a hacer es empezar el bordado de los ojos mira dejo una colita aquí afuera y trato de ir ubicándola a medida que voy bordando voy a hacer nada más que cuatro o cinco pasadas con este hilo estoy usando hilo de algodón que es del ocho seis es bastante gruesito y lo que tengo que hacer es darle una forma para que quede el ojito listo y voy a pasar la aguja por adentro del cuerpo hacia la segunda hilera hacia abajo para hacer una boca este hilo lo tengo que sacar de ahí porque no estoy usando los dos sino uno solo y acá solamente con dos puntos ya tengo la boca lista y ahora tengo que pasar esta aguja respetando la hilera la misma hilera donde hice el ojo del lado de uno de los costados aquí que no me quede muy ajustado que la boquita suelta antes de pasar a hacer el otro ojo entonces trato de hacer una réplica del ojo que hice tejerlo de la misma forma pasando tres o cuatro pasadas con la aguja con el hilo cuidando que no se me enrede este hilo negro que se nota mucho se hayan imperfecciones pero bueno lo vamos haciendo así de simple una vez más lo paso y mira antes de cortar el hilo lo que voy a hacer es picar una vez más y atravesar el cuerpito bien por donde puse el vellón que me va a servir de ajuste y no se va a mover te puedo asegurar que queda bien bien escondido en la parte interior tiro un poquitín y lo corto y con este hilo del comienzo con una aguja finita de crochet lo tiro hacia adentro también para esconderlo y ya lo tenemos este pez yo lo hice para unos souvenirs en una fiesta infantil así que le coloqué una cadenita en color celeste cosida de la aletita superior y ya tenemos terminado nuestro pez para regalarle a los niños para usar en una fiesta la verdad que queda muy bonito y es muy fácil de realizar así que te lo dejo espero que lo puedas hacer y que muy pronto lo puedas estar luciendo o regalándoselo a alguno de tus niños nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias!